Son temas que deben discutirse adecuadamente. En general, pues se entiende que una medida de esta naturaleza debe asumirse una vez que la persona haya sido condenada, vencida en juicio y por lo tanto se haya probado, acreditado su responsabilidad penal en un hecho delictivo. Porque la responsabilidad civil deviene, según nuestra legislación, de la condena por sentencia firme. En ese sentido, son figuras que hay que analizarlas pues sí que hay que darle el tratamiento necesario para que no puedan causar algún tipo de injusticia en torno a una persona que ha sido sancionada penalmente. ¿Hasta que se vencen en juicio? ¿Se tienen que asegurar estos bienes? En general, eso es lo que establece la ley, que la responsabilidad civil deviene derivada de la comisión de un hecho delictivo que ha sido debidamente verificado, acreditado mediante un juicio oral y público. Otro tipo de situaciones pueden ser sometidas a medidas de aseguramiento y pues para que la persona, una vez que ha sido acusada por una acción delictiva, pues no desvíe los recursos que tiene a otros intereses o trate de evadir la responsabilidad que tiene sobre alguna acusación que se le ha formulado.